El poder corrompe, definitivamente corrompe. Y cuando la gente no está preparada para llegar al poder, se corrompe más pronto, más rápido y de mayor manera. Fue lo que le pasó, considero yo, al químico. En cuanto al tema que tiene jurídico, pasa una situación. Él estaba sujeto a un proceso judicial. Este proceso judicial empieza por dos causas, o al menos son las que tiene ahorita. El obsequio que hizo en un día de las madres de unos vehículos pagados por el municipio sin tener un fundamento, una base legal para haberlo hecho, dispuso de un dinero para hacer unos regalos que no le correspondían. Y la otra es lo de las lámparas. ¿Puede cantar victoria el químico? Ahorita creo que anda cantando victoria, porque te voy a decir una situación. Esto viene de que para que se realice una operación en el interior del municipio, de una compra, como se dio en este caso, que se autorizó la compra de lámparas y que se autorizó compra de vehículos para regalarse. Hay una comisión, la comisión de adquisiciones. Cuando es una operación mayor, como en este caso fue, la comisión debe de autorizar. El presidente municipal es un ejecutivo, pero los otros son los que acuerdan. Pasa por Cabildo y ahí se va a aprobar. Y el presidente municipal es otra cosa ajena a ellos. Él nada más va a ejecutar. Entonces, lo que él está diciendo es, yo me lavo las manos y yo no autorice. Esto únicamente ejecuté.